Promesa de amor ¿Estás bien? ¿Sabes lo que dijo esa bruma? ¡Dijo que tuvo mala suerte! ¡Yangook! ¡Esto no puede quedar así! Es una asesina. Ellos pueden pagar los costos, pero el karma, el pecado, nunca desaparecerán. Ella mató a un hombre. Papá, ¿sabes que nos mudaremos? Mamá, ya no puede vivir aquí por causa tuya. Buena suerte. Adiós, hermana. ¡Ya vete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Eres bonita, aunque a veces actúas raro. Yo soy bonita y tú hueles como un bebé. ¿Huelo como un bebé? Sí. Esta es la famosa ayuda, ¿eh? ¿Tú crees que esos dos ahora están saliendo? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya basta, Dai, por favor. Este, muy buena elección. Lo compramos. ¿Ese no es Junsu? ¿Dónde? ¿Allí? ¿Quién es la campesina que está con él? No lo sé. ¿A quién le importa? Es precioso. Sí, claro. ¿Te ayudo a ponértelo? Sí, me encanta. ¿El collar o yo? Tú. ¿Cuándo tienes los vómitos? A veces cuando estoy comiendo. Por ejemplo, esta mañana vomité. Está muy enferma. Está embarazada. ¡Abran la puerta! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mi hija Guk! ¡Está embarazada de su hijo Junsu! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Es verdad. Ella no me dijo nada. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes? Esto me está matando. ¿Crees que esto va a cambiar? ¿Por qué pidas perdón? He pensado mucho en esto. Y creo que no puedes tener a ese bebé. ¿Mamá? Si interrumpimos el embarazo ahora, nadie lo sabrá. Debes hacerlo ahora. No quiero. ¿Vas a tener al bebé? Es mi bebé. Hakuna Matata. Sí, significa no te preocupes. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Recupera mi uniforme. ¿Y dónde crees que está tu uniforme? El uniforme que usa Guk, que es el mío. ¿Eso es todo? Porque ella sedujo a Junsu con mi uniforme. Quítate el uniforme. Ponte esto y vete. Haz lo que te digo ahora mismo. ¿Por qué hacen esto? Quítatelo. Vamos. ¡Quítatelo! ¡Oye! ¿Estás enamorado de ella? Sí, lo estoy. ¡No, Maris! ¡Tenemos que detenerla! ¡Detente! ¡Vamos! ¿Tienes mi uniforme? ¡La metió una motocicleta! Estoy muy nerviosa. No me llames por un tiempo. Adiós. Oye, Eusil. ¡Eusil! ¿Qué pasó? Señorita, ¿me escucha? Señorita, ¿está embarazada? Por favor, llama a usted Tricia. Parece un aborto espontáneo. Vamos a reconciliarnos, ¿sí? Yo no olvido tan fácilmente. Junsu no vendrá más. No puede. La madre de Junsu me regresó el depósito que hice por este lugar. Me dijo que lo tomara y me largara. ¿Junsu está? No está en ese momento. Se fue de viaje con su familia. Maldito. Maldito. Yo no olvido tan fácilmente. Promesa de amor.